La burra se retienta de que haya frío, serán los nervios, pero estoy bien contento ¡Oh! ¡Aquí aquí se viejo! La pared está desentregada, sí señor Oiga, no más amigos y amigas, amas y caballeros Los hombres que nunca pasan de hora, sí señor ¡Oh! 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 Póndele atención a esto porque aquí, aquí van a volar, pero sí señor Es el gran espíritu Entre los destructores del hombre, con campos, de Cudianta, Guerrero, México Hasta los yucas americanas, sí o no, mi amigo Y es el gran rayito de la tenencia por ellos, Pichuacarra El que tiene que hacer de los honores en una monta, que puede ser de triunfo O de derrotas al stability ¡Oh! Y aquí está el sol que se nos echina losлом ¡Aquí aquí viene el marito! Y es este todo mal destino, que busca tu sueño Y ahora tu cuerpo y así señor ¡Muchas brazos en él! ¡Aquí sigue la batalla! ¡Aquí sigue el segundo ganó! ¡No tiren gatos de cerveza, señores! ¡No tiren gatos de cerveza! ¡Aquí viene nuevamente otra diana, señores! ¡Aquí viene nuevamente otra diana, señores! ¡Aquí viene nuevamente otra diana, señores! ¡La batalla de dos gladiadores del pueblo! ¡La vamos a ganar el rey con la tenencia! ¡Pues bueno, señores y señores! ¡Yo siempre lo he dicho donde quiera que me paro! ¡Mis amigos de la banda del recuerdo también! ¡Suscríbete!